Ante las recientes movilizaciones de diferentes sectores gremiales que reclaman sobre los impuestos nacionales, Fedor Ordoñez, gerente distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Oruro, negó cambios entre el régimen simplificado y el régimen general. Además, informó sobre los requisitos necesarios para acogerse a cualquiera de estos regímenes. Quienes están comprendidos dentro del régimen simplificado son tres, que son los comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, que sus capitales no pueden sobrepasar de los 12.001 a 37.000 bolivianos. Todas aquellas personas que tengan capitales de 12.000 para abajo no necesitan estar inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, los que están dentro de este régimen están divididos en cinco categorías. La categoría más baja, que es la categoría 1, paga cada dos meses 47 bolivianos y la categoría quinta paga 200 bolivianos todos cada dos meses. O sea, el impuesto se paga bimestralmente. Todas aquellas personas, ya sea personas naturales o jurídicas, que tengan capitales arriba de los 37.000 bolivianos, ya tienen que estar inmersos en lo que es el régimen general. Dentro del régimen simplificado, lo único que necesitan es la papeleta de luz, ya sea para energía, en original la dirección, el croquis, y apersonarse, hacer la preinscripción acá en plataforma del contribuyente. Y para el régimen general adicional, esos documentos se necesitan, en el caso de que sea una persona jurídica, el poder o el representante legal y el certificado de funda empresa. Lamenta mucho la mala información que realizan dirigentes gremiales y la incertidumbre que siembran en nuestra sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.